Bueno aquí estamos preparados ya para el final del tercero, es el clásico, super clásico en Valencia hoy, Caracas Magallanes y los navegantes se presentan con el octavo en el line of Ordaz Licheo colectivo del 10 al 17 de noviembre, los Tigres 2.06, 2.37 para el Pactora, sigue allí navegantes, leones, cardenales, tiburones y 5.46 para Caribe, es el último, los tiburones también 5.45 y fiel de tucio el Picheo manda que por supuesto los tres en línea son Ordaz, Chávez y Eldor Young, definitivamente que Navidad regala Movistar y alegre, alegre a los de verdad, verdad que bueno esos equipos esta semana por ejemplo de Caribe, tienen cuatro derrotas en victoria y La Guaira una victoria, tres derrotas y si el Picheo manda entonces el equipo de los navegantes Magallanes también anda tratando de fortalecer esa actividad recibieron a James McGrane en la noche de ayer se incorporó Ryan Cameron al cuerpo de abridores despidieron a Brian Mazzon y también el próximo viernes ya va a lanzar a Ángel Guzmán por el equipo de los navegantes del Magallanes y también Paul Estrada o Paul Estrada ya comenzó a practicar con el equipo Magallanero así es que Picheo para el equipo y le estamos haciendo un llamamiento también a Yusmeiro Petit del equipo de los navegantes del Magallanes sus compañeros lo están esperando aquí bueno Raúl Chávez está en el círculo de los prevenidos de Rofenerca Rofenerca siempre siempre es su buena amiga es el final del tercero los eternos rivales y ahora si es verdad que en la tribuna central no cabe un alma al igual que en los graderíos en este día 18 de noviembre vean allí lleno absoluto y total en el José Bernardo Pérez todo el parque ustedes veían igualmente los 250 de promedio que registraba Ordaz el lanzamiento hacia el right center field va repetidamente el right fielder llegándole y capturando la bola para el primer lado una línea pero bien colocado estuvo allí el right fielder y esa es la pregunta del día recuerda quien fue el primer jugador en conectar cuadrangular con las bases llenas en los enfrentamientos caracas magallanes o sea en los superclásicos esa es la pregunta movinet recuerde disfrutar desde ya la promoción de movinet que te trae más navidad alto el envío function de top no fue damas o creo que fue hace tantos años ya no estaba jugando tercera base la posición de sluggers con un batazo de F en esta liga tú serás el mejor F es bola para Raúl Chávez el noveno en el line up Raúl Chávez bateando 244 conocido Raúl por sus dotes defensivos y sus dotes de líder no es nada fácil mantener todos estos lanzadores en coordinación bueno descontrolado aquí librerías las novedades las novedades en Caracas siempre hay una cerca de usted con la mejor atención variedad y economía librería las novedades bateando Raúl Chávez lo lógico es que espere un strike por lo menos y aquí está el automático la cuenta ahora 3 y 1 para Chávez Andrews va esperando el turno está en el círculo de Rofenilka Rofenilka siempre siempre su mano amiga de nuevo lo pierde va la primera base este es el primer boleto que da Andrew Lorraine para Andrews ahora como bateador y Richard Paz estará en el círculo de Rofenilka siempre su mano amiga es el primer es el primer boleto en el juego señor y por eso es que estamos empatados a cero carreras apenas un hit por lado se ha conectado en el juego de hoy estamos hasta ahora en un duelo de lanzadores así como le gusta a mucha gente en el país estos juegos Caracas-Marallanes siempre llenos de emoción y para mantener tu Chevrolet siempre original usa solo respuestas genuinas Chevrolet adquiéralos en tu posicionario Chevrolet más cercano y anótate tremenda jugada dándole a tu auto mayor rendimiento bueno y Andrews precisamente fue el hombre que conectó el hit por el Magallán como primer bateador del juego por los leones del Caracas debemos recordar que el Beto Méndez es un cañonazo al centro Empresas Polar una vez más apoyando al béisbol menor está desarrollando en conjunto con los equipos del béisbol profesional nuevas iniciativas de apoyo a los creollitos de Venezuela que comenzarán a partir del próximo mes de diciembre consolidando el respaldo al deporte Polar Andrews se ha tomado muy en serio vean allí de 10-4 contra el Caracas cuatro empujadas dos anotadas se ha tomado muy en serio el rol de primer bate tiene apenas seis ponches ya recibido cinco boletos en la temporada bueno pero en primera base vamos a ver estamos aquí en el final del primer tercio del juego final del tercer inning y el porcentaje de envasado de Andrews es de 3.70 excelente para un primer bate pero es rápido de verdad bajo el envío está aquí descontrolado el señor Lorraine Lorraine tiene muchos amigos entre los rosters de los diferentes equipos vino a Venezuela con los tibones de la Guaira jugado con cardenales del Arra caribes de oriente navegantes del Magallanes leones del Caracas extrae ahora sí un poquito alta lo hizo esa pelota sin embargo le gustó al principal que es Jairo Martínez asistido por Marlon Lolo en primera base en el segundo ayer Lorraine en la tercera bien hombre en primera base vamos a ver buena cuenta para correr 3 golas su gastrán línea de hit hacia el refil en la primera pasa por segunda base va camino a la tercera pero se regresó y así tenemos entonces hombres en primera y segunda base no se atrevió en esta ocasión Chávez hit de Movistar esta navidad regala Movistar y se alegrarán de verdad era una buena oportunidad era una buena oportunidad para que Raúl tratara de llegar a la tercera base ayunado era su velocidad contra el brazo de Rafael Álvarez una bola que no estuvo bien bateada lo cual hacía observen ustedes cuántos botes va a dar la pelota antes de que la tome Rafael Álvarez si es que él pudo haber tratado de retar el brazo del jardinero derecho de los leones del Caracas conexión que de inmediato lleva a Julio Franco al montículo además ya el bullpen del Caracas comienza a tener la actividad porque Lorraine ha perdido la efectividad en estos últimos dos bateadores incluso Andrews cuando se está haciendo las cosas bien cuando las cosas están saliendo bien un batazo de estas características es de hit a veces cuando las cosas no salen un batazo bien conectado sale de frente y Andrews lo ha aprovechado el papel como primer bate ha sido fundamental sobre todo porque Darren McDonald en su momento no respondió se lesionó y Andrews fue la pieza necesaria para prender muchas veces la mecha ofensiva del equipo del Magallanes y hoy no ha sido la excepción con parte imparables en dos turnos ¿cuántos son los hits? ¿cuántos son los lanzamientos que quiere ya Lorraine? pero Ricardo Lorraine está alrededor ya de los 35 lanzamientos y Beto está alrededor de los 35 también sigue narrando años bueno hombres en primera y segunda base estamos aquí en el tercero cuando uno comienza a quitarse la edad es que la cosa está fea pero Lorraine lanzando todo listo vamos a ver el lanzamiento batazo hacia el centro va rápidamente atrás de toda carrera el centerfield tremendo palo y la 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 con ronda mercantil ganas de una camioneta con mercantil en esta navidad que clase de palo damaso así es el más pequeño del equipo de los navegantes del magallanes ha dado la conexión de mayor dimensión en este juego que ha encendido las tribunas del José Bernardo Pérez de Valencia en el superclásico le dieron duro esa bola señor el honrón número 3 y la empujada 10 11 y 12 para Richard Paz Richard Paz ya decíamos que los ajustes en el swing le han dado dividendos a este gran pelotero ya un icono en los navegantes del magallanes Richard Paz levantó toda la fanaticada que está en el José Bernardo Incluso recordamos que uno de los cuadrangulares conectados fue también ante el Caracas aquel día domingo en donde el encuentro finalizó en entradas extras después de la 1 de la mañana y fue un cuadrangular por todo el jardín central así que Richard Paz dos de esos tres cuadrangulares han sido ante el Caracas y han sido de las mismas características el potro bateando bueno Javi Pérez tremendo el potro está como tercero en el line le dio al centro en el primer inning le dio en el corazón esa bola porque se mantuvo en el aire por el momento tiempo que es la señal para un narrador cuando tú ves que la bola está en el aire mucho tiempo bueno te puede lanzar porque para allá va si por la perspectiva es que no dio José Macías parecía que la pelota iba a dar por lo menos en la zona de seguridad contra la pared Macías corre muchísimo el señor ataca rápidamente la bola la tiene el tiro out pero por centímetro nada más por la combinación 63 y tenemos ahora amigos el segundo out para que venga Richard el Hidalgo Richard Macías corre mucho ante la conexión de Richard Paz parecía no tener control pero por lo menos iba a estar cerca de la conexión vean a Jess Cútaro al final tuvo que ponerle un extra ahí al tiro a la inicial porque el 4 la verdad que está jugando con una alegría bastante notoria ¿no? otro alegre otro ganador vamos a ver qué pasa está en el círculo de espera José Miguel Nínez en el círculo de Rofa con el carro Frenica siempre siempre su mano amiga final del tercero los navegantes con tres carreras frente a los encendidos ya leones del Caracas que parecieran despertar una semana una semana muy buena para ellos sobre todo porque las victorias fueron fuera de casa contra el Caracas ven ustedes siete veintidós tres horrones tres y dieciocho es decir que tiene el cincuenta por ciento de sus horrones frente al rival de siempre y luego ahí da más pitiéndole bajito Richard Hidalgo es explosivo también a través de su carrera se ha manifestado como uno de esos peloteros de ráfagas cuando él está encendido pareciera ser bien difícil que lo ha ganado pero también se puede enfriar con esa misma facilidad fuerza natural por medio cañonazo y allá está Hidalgo en la primera base vean ustedes es la situación de Movistar esta navidad regala Movistar y se alegrarán de verdad la alegría en la peruana de la izquierda donde están mayoritariamente los parciales del Magallanes bueno y hoy un día muy especial en Maracaibo Johan Santana y Aníbal Sánchez recibieron el premio Vija París Richard Paz el senón ron de la campaña para él bueno el pequeño hijo de Richard Paz que por cierto se llama es el Junior que tiene un swing tremendo tiene como qué como 4 o 5 años de edad un poquitico más 5 años y medio así que nosotros amigos en un momento volveremos con un nuevo pitcher aquí en el final del tercero explotado Android Go Rain Go Rain